Viajaban para pasar la Semana Santa con sus parientes. Sin embargo, murieron todos cuando el auto en que se trasladaban cayó a un abismo de 500 metros. La tragedia ocurrió en el caserío de Chora, en la Cabamba, Payasca, en la Sierra Norte de Ancash, entre las 8 y 9 de la noche del jueves. Las víctimas, tres hombres, una mujer y un niño, se dirigían a Conchucos, en donde eran esperados por sus familiares. Como no llegaban a la hora esperada, con ayuda de la policía, sus parientes salieron de noche a buscarlos. Fue así que ayer, a las 6 de la mañana, fueron ubicados en medio del cerro y entre arbustos. Las víctimas han sido identificadas como Sara Aguilar Nieves, Cam, menor de 13 años, Clara Pisco Torres, Adalberto Méndez Lazo, Chófer, y Kervi Olivares Pisco. La fiscal provincial penal de Payasca, Elba Cordero Tamaris, ordenó el levantamiento de los cuerpos. Los habitantes de Conchucos, la Cabamba y Chora apoyaron a las autoridades en los trabajos de rescate para recuperar los cadáveres. El cuerpo del conductor, Adalberto Méndez Lazo, fue llevado a la ciudad de Chimbote para la necropsia de ley. Mientras que los otros cuatro cuerpos son velados en Conchucos. Viajaban para pasar la semana.